Lonel Godoy Rangel, exgobernador del Estado de Michoacán, busca la Diputación Federal por el Distrito 1 de Lázaro Cárdenas por Morena, para ajustar cuentas pendientes con el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a quien califica como su adversario político. El ahora morenista afirma que a Michoacán no le fue nada bien en el sexenio de Felipe Calderón, pues nunca se esclarecieron sucesos como el granadaso del 2008 en la ciudad de Morelia. Por otro lado, Godoy Rangel asegura que las controversias económicas que se dieron en su gobierno no han de manchar su posible candidatura, pues no cuenta con ningún proceso a alejar en su contra. Soy controvertido para la derecha, dijo Godoy Rangel, calificándose a sí mismo como izquierdista y seguidor del proyecto de la Cuarta Transformación, recordando que apoya al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde 1988 en Tabasco. Leónel Godoy Rangel atribuye su cambio de partido de la Revolución Democrática a Morena a que, para él, el PRD ya no es un partido de izquierda desde sus alianzas con el Partido Acción Nacional. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Gracias. Gracias. Gracias.